Chiquilla Chiquilla vine a verte Pero me dices que tú no vas a salir Me dicen que yo diré Que no valgo la pena Que no pienso en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana Yo me espero a ver si estás ahí Papás solo se quejan Estar juntos no nos dejan Porque soy muy pobre para ti Ay, ay, ay Mi vida debo verte a escondidas Lo que sea yo lo haría por ti Ay, ay, ay Me muero Quiero verte Y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti yo me muero Chiquilla, no me dejes Te están mandando lejos Tan lejos de aquí No, 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 no Dicen que te conviene Que de esta forma ya no pensarás en mí Ni el nuevo colegio, ni los nuevos compañeros, ni el idioma te hace muy feliz Papá no lo pensaba en esta ausencia, te hace daño y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida debo verte a escondidas, lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero, quiero verte y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Ni el nuevo colegio, ni los nuevos compañeros, ni el idioma te hace muy feliz Papá no lo pensaba en esta ausencia, te hace daño y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida debo verte a escondidas, lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero, quiero verte y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Chiquilla